Hola, hola amigos de Rockin' Games y bienvenidos a este nuevo video. Ha empezado la temporada 2021 y con ello muchas sorpresas, tanto en jugabilidad en diferentes juegos, tanto en League of Legends, el Wild Rift, el TFT, los Legends of Brunaterra, en fin. Muchas, muchas cosas nuevas. Aparte, esta vez no hablaron nada del Rey Arruinado para el juego de RPG por turnos que vamos a estar esperando más o menos para este año. Antes estaba como early 2021, creo que lo van a cambiar, tal vez le van a meter algunos cambiecillos al juego y todo ese asunto, pero nos acaban de mostrar muchas cosas nuevas. Vamos solo a partir nada más por pedazos, vamos a hacer este video reacciones por pedazos, porque sí fue muchísima información para toda esta temporada 2021. y empezamos con la animación del Rey Arruinado, La Ruina, The Ruin, en lo que es en español latino, porque para que escuchemos las voces, tiene que ser. Venga, vamos para allá. La montura está floja otra vez. ¿Qué le hiciste a esta cosa? La arreglarás antes de Pueblo de Barro. Con las corrientes y los vientos, estaremos ahí en tres días. Su pofarrón de lucia, ¿no? La niebla. Él está cerca. La ruina. Viejo. Viejo. La niebla debería estar a lejos de aquí. Bueno, nos ahorró el viaje. Sena. Hey. Nosotros no huimos de la oscuridad. Iluminamos el camino. Venga, se vienen los madrazos. Parecen apólitos de... ...de Lloris, ¿no? Y ahí está... Tú no perteneces aquí. He caminado a través de la muerte y de la ruina para volver con ella. Devuélveme a mi reina. Vas a destruir este mundo. Ella es mi mundo. He escuchado esa voz en algún lado. Esa mira. Esa mira es Darius ahí, ¿no? La termita. La Bane. ¿Qué le hicieron? Está muy rápido. Esa mira. ¿Qué le hicieron? Otras horas llegando. Ahora sí se ve chingón el rey arreglado. Digo, más realista, ¿no? Venga, Lucia, venga. Debemos regresar por ella. Sena, no podemos derrotarlos solos. Eso es algo nuevo. El mes. Hasta eso último podría saber algo. Bueno, vamos por pedazos, ¿no? Bueno, de inicio por fin nos muestran al rey arruinado. Algo que nos acaban de decir en la temporada 2021 es de que el primer campeón que van a soltar para la grieta del invocador es este... Bueno, ya no es la grieta del invocador, es la grieta del rift, nada más. Es viego, el rey arruinado que va para la jungla. Y mostraron un dejo de detalle de lo que iba a hacer él. Y es que se apodera del campeón. Quiero creer una vez muerto, ¿verdad? Algo parecido a lo que hace Silas, pero Silas te roba el ulti, mientras que al parecer... Y ahí es otro punto. Al parecer, viego, al matarte, se queda él en tu lugar y utiliza parte de tus poderes. Tal vez por un pequeño corto tiempo, no sé, algo así como una... Como el de Zion, como el de Sion, que al morir quedas como muerto viviente y puedes golpear. Aquí lo que hace viego, en ese pedacito como está Aaron, es donde él mata a Lucian en un gank. Y de repente, él queda con el fantasma de Lucian y empieza a hacer habilidades de Lucian. Entonces, no sé si al matarlo cambien tus controles para que tú puedas hacerlo de Lucian. No sé si aplastando R, lo que controles puedas tú seguir haciendo las habilidades de los otros campeones. Está bastante bueno eso. Otro, que también entra en la cinemática de la ruina, es que comenta que vienen junto con viego, van a venir tres nuevos campeones. Y todo ese asunto de que quieren que sean para todas las líneas. Entonces, suena una tiradora, bueno, suena un tirador, suena una tipo pelea. Te dicen que es como una tipo maga peleadora en top, que es lo que trae la mano viego, el rey arruinado. Y por lo que suena es la reina del rey arruinado. Entonces, ahí habríamos que ver que Sina, después de que la suelta Thresh, ¿no? No sé si el carcelero tenía ahí la chance de que tú mantente estas almas, no las destruya, las voy a utilizar más tarde. Porque por empezar, no sé si tres es ahí aliado del rey, ¿no? Te muestran de que al parecer el jefazo de todas las Islas de las Sombras es Mordekaiser. Pero ahora viene viego a hacer lo suyo, entonces va a mostrarnos el poder que maneja, ¿no? Entonces, de estos nuevos campeones, ahí ya vienen dos, ¿no? Vienen dos incluidos y todos los demás. Ahora, con todas estas cuestiones donde llega el viego, el rey arruinado y The Mist. Ahora sí, pues ya habíamos visto la niebla llegar a Bill Water y ahora está llegando prácticamente a todos. Ahí, mira, oh, Poppy, qué bonito se ve. Es la primera vez que va Poppy en una cinemática. Está muy bien hecha. Por cierto, vamos a ver una cinemática de Jordan más tarde, pero ahorita vamos a terminar de analizar el asunto. Hay algo que no muy me gustó y todo estar ahí. Esto es una de las cosas que decía, ¿no? ¿Qué viene a ser The Mist en Runaterra? Se va a hacer un desmadrote. Estoy seguro que los eventos van a ser... Y The Lord y todo ese asunto va a estar horrible. Van a estar... Hay que leer un chingo, ¿no? Se viene asqueroso. Y esto viene siendo parte de lo mismo, ¿no? O sea, al ver que a Darius lo están... Poseyendo a Karma. Que Karma sí está dentro de las skins. En este caso pusieron a Darius y en las skins está Draven. Está Shyvana del lado de Demacia. Y como que van a ir por pueblos poco a poco en la temática del re-arruinado. Los arruinados. Y van a hacerle sus skins, ¿no? Y en este caso... Darius y todos ellos traen la... Lo que es la corona del rey. Y por eso quiere decir que él ya tiene poder en él, ¿no? Y los maneja a su total devoción. Karma como que sí le peleó más. Darius sí. Nada más porque ya... Darius estaba yendo. Pero... Karma sí le peleó. Quieras o no, Karma. Aquí hay otra cosita que no me gustó. Vamos a verla por acá. Eso. No sé. La siento como... Muy cabezona. No sé cómo decirlo. La siento así como que muy cabezona la vein. Muy... No sé. Muy aristocrática. No sé cómo llamarla. Así como que medio demacrada. Como si algo le hubiera pasado. Después cambia. O sea, cambia un poquito. Ahí se ve ya diferente. Ya se ve un poquito más a la vein que conocemos. Pero creo que en la primera la pusieron muy... No sé. Había muy... Había muy rara. Pero bueno. Por fin... Por fin también sale... Sale vein y... Y sale poppy para aquellos que... Que somos fanáticos y mains de ellos. Ya, ya era. Ya era bonito. Samira dando madrazos ahí con... No sé. Lo que todavía no sé muy bien, digo. No he leído muy bien el lore de Samira. Según yo Samira era como que parte de... De... De la rosa y no de... Del ejército bien bien de Noxus. Algo decían ahí en el evento de que por ejemplo la campeona que va a salir... Que sería la segunda campeona después del rey arruinado en salir este año. Es... En el lore... Es ella quien es, ¿no? O sea... Estará... Será devotamente a Diego o a alguien más, ¿no? Que ahí sí, sí. El alma como tal... Cuando él la quiere jalar... Es... Sálvame, ¿no? Ayúdame. Eh... Vecina, ¿no? No dejes que este cabrón me lleve. Y este güey así de que es mi... Es mi reina, me la voy a llevar y chingue su madre, ¿no? Y ahí pues... Pero no, mi amor, véngase con papi. Ya es feliz, ¿eh? No, eh... Haz de cuenta que... Y ahí vuelve, ¿no? Se van todos los demás. Un último puntito. Senada. No podemos derrotarlos solos. Y esto último, ¿no? ¿Qué es...? ¿Qué es este símbolo? ¿Es el símbolo... De algo que va a estar en contra de Diego? ¿O es el símbolo del rey avenado en otros países? No sé, sí, sí, sí va a estar medio duro, ¿no? Hay algo que nos mostraron, ¿no? Karma se lo aventó sola en Johnny echando madrazos. Ella puede contra tal. Aunque al final estaba ganando ahí el Diego. Ella logra romper... Cosa que Darius no puede, ¿no? Digo, Darius es... Madrazos puros, nada de... Digo, mente a la hora de los madrazos, sí. Pero no es como que muy fuerte... Totalmente... Los chingazos... Como normalmente... Así es. Todos los cohetos... Güeyes que huelan putazos... No son muy buenos... Mentalmente, ¿no? Para eso están... Otros tipos... Para eso está Swain... En este caso, no. Son otras cosas, ¿no? Pero sí, está bastante bueno. Eso quiere decir también... Algo que va a estar muy chingón... Porque este año... Es prácticamente el rey arruinado. Todo ya... Lo que estamos viendo... Todo es el rey arruinado. Pero algo muy importante... Que sí quiero poner en fa... Es de que... Para... Para la historia... De lo que viene... Lo que sigue... Runaterra... Ahora sí... No le van a tener miedo... A posiblemente... A matar gente, ¿no? Porque se viene una guerra durísima... De toda Runaterra... En contra de las Islas de las Sombras... De Diego... El rey arruinado... Contra todos los demás... De Miss... La niebla contra la luz... Y... Por lo que sonaba... Muy... Muy fuerte en este asunto... Por lo que nos decían... Es de que... Esta vez no le van a tener miedo... A... Al Lord... Entonces... Puede que esta vez sí... Maten gente bien... O sea... No para que... O sea... Más que nada... Para que en el Lord... Ya desaparezcan... Como tal... Y queden un legado al inicio... Como... Pero vas a poder seguir jugando con ellos, ¿no? Entonces ahí en el juego... No quien sabe... Pero sí se va a poner... Bastante bueno... Y recuerden... Eso ya nos comentaron... Eso quiere decir... De que si ahorita... Va a entrar Diego... Para todo lo que más que viene... Eh... Estaríamos hablando... Que más o menos... Entre marzo y abril... Posiblemente... Suelten el juego... De Ruined King... El Rey Arruinado... Una historia... De Runaterra... Perdón... Una historia de League of Legends... Y va a estar muy bueno... Dicen que por ahí... Va a haber un easter egg... Muy fuerte... Para el campeón nuevo... Que va a venir... No sé si es una... O sea... No de Diego... Tal vez... De alguno de los tres nuevos campeones... Que van a estar... Que lo más seguro... Es que va a ser la de la esposa... Y que va a estar... Pegándole muy sabroso a eso... Y recuerda... Sí... Yo sí... Créanme chavos... Apenas entre el Rey Arruinado... Voy a estar... Lo voy a acabar en dos días... En uno... Si es posible... No... Le voy a pegar durísimo... Le voy a pegar... Le voy a pedir hasta... Permiso a la chamba... Para jugarle como tal... Está muy buena animación... La verdad... Vale mucho la pena... Muy bien hecha... Cuatro minutos treinta y siete segundos de Tars... Y al final... Esto... ¿No? The Mist... Que no sabemos... Qué va a pasar... Señores... El nombre de Tóro King Game... Mi nombre es Serucado... Nos estamos viendo en el próximo video... Que se viejo... Va a estar sabrosón... Adiós...